hola qué tal amigos amigas bienvenidos una vez más a este su canal mi nombre es asinorep y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes de parte de acrílic gold de parte de la página de beauty night shop de dulce olvera de parte también de bebe nails shopping de la página de k r nays y de la maestra dulce maría de la academia crearte quienes fueron patrocinadores de este certamen el tercero ya que organicé con respecto a lo que es las fiestas patrias como ya es tradición ustedes me han seguido desde hace tiempo se darán cuenta que cada año convoco a las técnicas en uñas de cualquier nivel a participar realizando un diseño donde se destaca lo principal de cada estado cada una de ellas elige el estado a representar y plasma en un diseño de uñas todo lo más importante que consideren pueda ser necesario mostrar a las demás personas en esta ocasión se les pidió que el tema principal y a partir del cual tenían que desarrollar este diseño tenía que ser los trajes típicos aquí en pantalla ustedes pueden ir viendo cada uno de los diseños que presentaron son tres diferentes tomas de cada uno de ellos en donde nos muestran el gran talento nos muestran la originalidad nos muestran toda la creatividad que hay hay muchísimo talento en cada una de nuestras compañeras y también un compañero que se animó a participar desde nivel principiante hasta avanzados fueron 25 estados los que están representados aquí uno por uno ustedes pueden irlos viendo la verdad es que la decisión va a estar súper difícil el jurado está conformado por los mismos patrocinadores ellos eligen una persona que los va a estar representando y entre ellos tendrán que ponerse de acuerdo para elegir los tres mejores diseños luego se van a juntar esas elecciones y de ahí tendrá que salir un solo ganador el diseño que resulte ganador bueno se va a llevar unos premios increíbles para empezar se lleva 150 acrílicos de la marca de acrílico acuérdense que hay que atreverse a ser diferentes se va a llevar también un extractor se va a llevar de mi parte un drill y luego vienen regalos sorpresa por parte de dulcecita olvera por parte de k r nice que es nuestra amiga kairi también será un regalo sorpresa por parte de bebe nails se está llevando un paquete de decoración varios botecitos este es un kit completo con decoración completamente diferente original muy bonita que podrá utilizar en todos sus diseños y por parte de crearte la miss dulce maría nos está regalando tres constancias para que puedan ganar los mejores perdón para que puedan tomar un curso en la canave las tres personas que tengan los mejores diseños o los diseños más votados en esta ocasión no va a influir para nada el voto de las personas ajenas a al concurso toda la decisión está en manos de los jueces es inapelable la verdad es que son personas muy calificadas van a estar tomando en cuenta como ya les mencioné sobre todo la creatividad la originalidad y que transmite cada diseño no se califica la estructura de aquí lo que se califica más que nada es eso que les mencioné hace un momento lo que transmite las cosas que nos hace sentir las cosas que nos hace entender con sólo verlo la verdad es que hay diseños que están súper súper bonitos es les repito está súper difícil la decisión porque las chicas y los y el chico hicieron unas cosas muy muy padres podemos destacar por ejemplo lugares turísticos alimentos las ciudades más importantes dentro de cada estado y pues como ya les había dicho lo principal que eran los trajes típicos a través de las uñas nosotros podemos mostrar tantas y tantas cosas que la verdad no nos alcanzaría el tiempo para poder platicar de todo lo que podemos hacer pero me alegra mucho ser parte de esto ojalá que en próximos años se animen más personas que no nos quede mal nadie porque pues desgraciadamente se atraviesan cosas y que no están a nuestro alcance y pues por ahí nos van a estar faltando siete representantes de estados que todos son muy importantes y que nos hubiera gustado que estuvieran completos pero bueno entonces el día 15 de septiembre se estará dando a conocer quién será la persona ganadora de estos premios quién se lleva tan tan grande paquete de verdad que es una emoción hay que este cruzar los dedos aquí déjenme saber en los comentarios cuál sería su favorito échenle porras a sus compañeros y bueno pues muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más este año esperemos que el que venga haya muchos más participantes me encanta que la gente sea tan animada tan aventada que muestren el entusiasmo y sobre todo que se animen porque hace falta eso animarnos nada más y bueno nuevamente el agradecimiento a nuestros patrocinadores que este año fueron de crearte a la Miss Dulce María y Rebeca de K R Nailes que pueden encontrarla así en Facebook y en YouTube y tenemos a Beauty Nailes Shop Dulce Olvera le encuentran así en facebook a Bebe Nails ella la encuentran como Vero B.A.C. también en Facebook y obviamente a la marca acrílico del señor Miguel Martínez bendiciones, éxito y los veo la próxima vez, bye